Música ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Nos encontramos nuevamente junto a PES Diadromo Estamos ahora en la ciudad de Lagos y vinimos a hacer el NIF ¿Qué es el NIF? Es el trámite más importante que tenés que hacer para venir a vivir a Portugal porque te lo piden para todo, para sacar la línea de teléfono para trabajar, para lo que sea es más o menos el equivalente a lo que nosotros tenemos como huil Así que bueno, habiendo tramitado esto nos vamos a recorrer el centro de Lagos Música Algo que no solo se ve acá en Portugal sino también en Andorra y probablemente en otros países de la Unión Europea son estas máquinas lavadoras que así como en Argentina están los negocios en donde vos tenés que ir y dejársela a alguien acá simplemente venís, ponés la ropa, una moneda y la pasas a buscar luego Música Estamos por entrar al casco histórico de la ciudad de Lagos Lagos está rodeada por esta muralla que ven acá a mis espaldas que fue construida en el siglo XIII aunque después del terremoto que fue muy importante en todo Portugal en 1755 fue sufriendo varias modificaciones así que a veces hay que darse unas vueltas porque no se puede ingresar por todos lados a la ciudad Música Esta muralla fue hecha con la intención de proteger a la ciudad de Lagos de los ataques del norte de África sobre todo de los famosos moros Al cruzar la muralla se puede observar como cambia inmediatamente el paisaje acá se puede ver que está lleno de construcciones y sin embargo por el otro lado no había absolutamente nada en la cercanía por supuesto que después con los años fueron construyendo y hay nuevos edificios Música Algo muy típico que van a ver en todas las casas portuguesas son los recuadritos alrededor de las puertas y las ventanas de varios colores la verdad que queda re lindo Música Para ser sinceros no teníamos ni idea de donde estábamos viniendo a vivir como en todos nuestros viajes llegamos al lugar y después vemos que hay para hacer esta ciudad la verdad es que nos está sorprendiendo está llena de comercios es una ciudad antiquísima tiene la muralla que data del siglo XIII así que es un espectáculo y bueno ni hablar de las playas que son increíbles la ciudad está muy destinada al turismo está absolutamente todo más en inglés que en portugués hay más gente hablando en inglés que en portugués por todos lados los camareros muchas veces ni siquiera hablan el idioma local así que para nosotros es un poco bueno pero no sé si para los portugueses tanto hay algunas cositas muy típicas en portugués por ejemplo los azulejos el gallito de barcelos que acá es el gallito de helados las sardinas nos las pasamos comiendo sardinas en este viaje y acá tenemos otra tienda con algo muy típico con cosas que me gustan mucho que es toda de corcho Portugal es uno de los países donde se cultiva la recornoque pero son re caras las cosas así que solo para mirar por supuesto una de las cosas que más llama la atención son los azulejos como decía recién Miri pero también las palomas blancas en todas las ciudades y pueblitos de portugués se pueden encontrar estas palomitas blancas la ciudad de Lagos es muy famosa en Europa probablemente porque sea la más cálida en verano así que se practican muchos deportes acuáticos y está lleno el centro de negocios en donde venden tablas de surf, de surf y demás como estas otra cosa muy llamativa del sur de Portugal es que está lleno de hippies como esos que se pueden ver ahí atrás y también hay mucha gente mayor que ya está jubilada y que tienen jubilaciones de 2.500 euros, 3.000 euros y se vienen acá a dar la buena vida igual lo más cómico es que acá las pisuras están enfrente del departamento policial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabe cuando la naturaleza da la oportunidad? O basta abrir, hacer un pipí, abrir la puerta, o que ya, 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 o moro cerca, doy la mirada, o mar, ya se como está. Como podrán observar Lagos cuenta con un altísimo poder adquisitivo, así que miren lo que es esto a mis espaldas, una cantidad de yates y unos edificios impresionantes, así que bueno, hasta acá llega el capítulo, nos vemos la próxima con más imágenes de Lagos.